Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Galatas, 4, 22, 24, 26, 27, 31, 5,1. En la escritura se cuenta que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El hijo de la esclava nació de modo natural, y el de la libre por una promesa de Dios. Esto tiene un significado. Las dos mujeres representan dos alianzas. Agar, la que engendra hijos para la esclavitud, significa la alianza del Sinaí. La Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre, como dice la escritura. Alégrate, estéril, que no das a luz, rompe a gritar, tú que no conocías los dolores de parto, porque la abandonada tiene más hijos que la que vive con el marido. Resumiendo, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manténos firmes, y no os sometéis de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmos 112, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta su acaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Quien como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja, para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desválido, alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 11, 29, 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús.